El Consejo Superior de la Universidad del Magdalena llevó a cabo una sesión extraordinaria no presencial para la socialización del Plan de Desarrollo 2020-2030, el cual proyecta a la Alma Mater como una institución resiliente y comprometida con la educación de calidad y el desarrollo sostenible del territorio. Ha sido una reunión muy enriquecedora en donde revisamos punto por punto la misión, la visión y los valores y objetivos que tiene la universidad en el futuro próximo. Aspectos relevantes en el día de hoy, avanzar en un nivel de detalle de algunas metas, pero también designar para cada propósito cuáles son esos factores diferenciales que nos van a identificar como institución en el mediano y el largo plazo orientado hacia el 2030. En función de un documento que hoy recoge, evidentemente, un proyecto de universidad que reconoce el contexto, pero que es futurista en términos de hacia dónde va la educación superior en el país y en el mundo. Se tocaron temas importantísimos, el cual va a ser la carta de navegación, la hoja de ruta para los próximos 10 años de esta institución. Algo que resalto de este plan de desarrollo es que fue muy participativo. Estuvieron en diferentes mesas de trabajo, asociaciones estudiantiles, representantes, diferentes colectivos que componen la Universidad del Magdalena. Realmente lo que busca es proyectarnos a una universidad más comprometida con el territorio. Esa es la filosofía principal, compromiso con el territorio, compromiso con la humanización de la sociedad, compromiso con primero la gente. Nos encontramos con un documento mucho más consolidado, mucho más claro. Esta versión es la 2.0, donde desde su misión y su visión vemos una universidad con un elemento diferenciador bien interesante, donde primero es la gente, primero es la calidad, primero es el territorio. El Consejo Superior sesionará nuevamente el próximo 30 de abril para seguir avanzando en el enriquecimiento del documento que trazará el camino de Unimagdalena en la presente década. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.